Música Buenos días, soy Boris Marañón, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y uno de los coordinadores del Grupo de Trabajo CLAXO Economías Alternativas y Buen Vivir. Los invitamos a todos ustedes a sumarse a nuestro seminario Economías Alternativas y Buen Vivir que se editará en la UNAM del 24 al 28 de julio de este año. Bien, el seminario tiene por finalidad abrir una discusión sobre las economías alternativas, sobre el Buen Vivir desde el enfoque de la descolonialidad del poder. Lo que buscamos en este seminario es plantearnos una revisión rápida de la descolonialidad, luego discutir lo que es la colonialidad de la naturaleza, que puede ayudarnos a comprender mejor el por qué la destrucción de la madre tierra en esta época histórica, pasando luego a discutir la colonialidad del progreso-desarrollo, de esta imaginario social que nos conduce también a la destrucción y hacia un futuro inviable en términos de la existencia social. Luego pasaríamos a la discusión de lo que son las economías solidarias o la solidaridad económica como una forma crítica de cuestionar el pensamiento dominante de lo que es lo económico, la economía. Para finalmente articular la propuesta de la solidaridad económica con el Buen Vivir en tanto una mirada fresca que nos puede ayudar a pensar, practicar, sentir una sociedad alternativa desde la vida cotidiana. Los esperamos pues en julio próximo aquí en la UNAM. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. ¡Gracias!